Vamos a bailar lo que se llama triste y solitario Por la tumbia del morrachito para Martínez y para el pato poncho en esa noche ¿Cómo se llama? Ese puente de la rumba Esta mala suerte que me va matando Que me va matando Triste, triste y solitario Sin madre ni madre porque culen mis penas Triste, triste y solitario Así se llama Sin madre ni madre porque culen mis penas Triste y solitario Para el pato poncho Está más triste y solo Oye de esta noche Sabloso Por la instrucción latina Que me va matando ¿Cómo se llama? Para el guachis Y los jueces en el río ¿Por qué pesas en el río? Porque beben Y beben Y vuelven a beber Sabroso Lobo se llama Oye que ritmo Para mi chapato el maldito Oigo de Maracas Siempre por siempre Y mi chapato el pago mancho A tu zapapito Mañanme enfermer Hasta el cerro Y la hija de los osos Saloso Triste y solitario Mi padre, mi madre Que muere en tu pecado Saloso Lloro Esta mala suerte Que me va matando Que me va matando Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me digas? Estoy sufrimiento Lloro ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me digas? Este sufrimiento Lloro Se lleva Sabrosa Cumbia Hidro Música Ternas y deportiones El sonrisa Pancho Pampi Y los de PES Los cabrones de cabrones Atentamente pelos Los cabrones Los cabrones Los cabrones danach El bequito Los cabrones Las cabrones Los cabrones Y los de PES La cabrones La cabrones La cabrones Se baila el ritmo Si me pucîmé C'est un pato fragué Si me pucîmé par la gas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!